Colombia, con su vasta diversidad geográfica y cultural, alberga algunas de las playas más hermosas y fascinantes de América Latina. Desde las costas del Caribe hasta el remoto Pacífico, cada playa ofrece un encanto único, ya sea por sus aguas cristalinas, sus paisajes exóticos o la rica cultura que las rodea. Este vídeo te llevará en un recorrido por las mejores playas de Colombia, donde descubrirás desde los paraísos tropicales de San Andrés hasta los tranquilos y escondidos rincones de la región del Chocó. Cada una de estas playas no sólo te sorprenderá por su belleza, sino también por la historia, la biodiversidad y las experiencias inolvidables que ofrecen. Quédate con nosotros hasta el final para conocer una playa especial que te dejará sin aliento y que seguramente querrás visitar en tu próximo viaje a Colombia. Prepárate para sumergirte en un viaje por las joyas costeras de este hermoso país. Playa Blanca, ubicada en la isla Barú cerca de Cartagena, es una de las playas más espectaculares de Colombia. A sólo una hora en barco o por carretera desde la ciudad, esta playa ofrece un paraíso tropical con arenas blancas y aguas cristalinas que resplandecen en tonos turquesa bajo el sol. A medida que te acercas a la playa, te recibe un paisaje de palmeras balanceándose suavemente con la brisa marina y el sonido relajante de las olas rompiendo suavemente en la orilla. Este rincón del Caribe es perfecto para quienes buscan una escapada tranquila y natural, alejándose del bullicio de la ciudad. Playa Blanca es ideal para relajarse en una hamaca, disfrutar de un baño en sus aguas cálidas o practicar snorkel, explorando la vida marina que se esconde bajo la superficie. Los pequeños restaurantes y cabañas frente al mar ofrecen deliciosos platos locales, como pescado fresco y mariscos, para completar la experiencia caribeña. A pesar de su popularidad, Playa Blanca aún conserva su encantor rústico y natural. La falta de grandes desarrollos turísticos le da un aire de autenticidad que atrae a viajeros que buscan una conexión más cercana con la naturaleza. Sin embargo, es recomendable llegar temprano para disfrutar de lo mejor de este paraíso antes de que lleguen más visitantes. Playa Blanca es, sin duda, una joya que captura la esencia del Caribe colombiano y deja una impresión duradera en quienes la visitan. Playa de Tairona, específicamente en Cabo San Juan, es uno de los destinos más impresionantes y emblemáticos de Colombia. Ubicada en el Parque Nacional Natural Tairona, esta playa combina a la perfección la exuberante selva tropical con el mar Caribe, creando un escenario de belleza única. A medida que te acercas a Cabo San Juan, te recibe una vista espectacular. Una bahía en forma de media luna, rodeada de colinas cubiertas de vegetación, con un mar turquesa que baña suavemente la orilla de arena dorada. El encanto de Playa de Tairona reside en su aislamiento y su conexión íntima con la naturaleza. La playa es un refugio para aquellos que buscan desconectarse del mundo moderno y sumergirse en un entorno natural prístino. Las aguas son ideales para nadar, aunque se recomienda precaución debido a las corrientes en ciertas áreas. Uno de los puntos más atractivos es una pequeña colina en el centro de la bahía, donde se encuentra una cabaña desde la cual se pueden admirar vistas panorámicas del mar y la selva circundante. Llegar a Playa de Tairona no es tarea fácil, ya que requiere una caminata de aproximadamente una hora y media desde la entrada del parque, lo que añade un sentido de aventura y recompensa al viaje. Al llegar, la tranquilidad y la belleza del lugar hacen que el esfuerzo valga la pena. Playa de Tairona en Cabo San Juan es un paraíso escondido, donde la naturaleza y la serenidad se combinan para ofrecer una experiencia inolvidable en la costa caribeña colombiana. Playa de Palomino es un verdadero tesoro en la costa caribeña de Colombia, situada al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este destino es conocido por su ambiente relajado, donde el tiempo parece detenerse mientras disfrutas de la playa y el mar. La playa es extensa, con arena blanca y fina que se extiende por varios kilómetros, bordeada por un mar azul turquesa que invita a sumergirse en sus aguas cálidas. Uno de los atractivos de Palomino es su ambiente bohemio, que atrae a viajeros de todo el mundo en busca de un lugar tranquilo para desconectarse. Aquí, las olas son ideales para practicar surf, y muchos visitantes disfrutan de la experiencia de hacer tubing, dejándose llevar por la corriente del río Palomino hasta el mar. El contraste entre la selva tropical de la Sierra Nevada y la playa crea un paisaje espectacular y único en Colombia. Palomino también es un lugar perfecto para los amantes de la naturaleza, con la posibilidad de realizar caminatas ecológicas, avistamiento de aves y visitas a las comunidades indígenas de la región. Además, la vida nocturna es tranquila y se centra en bares y restaurantes a la orilla del mar, donde se puede disfrutar de música en vivo y comida local fresca. Playa de Palomino es un destino que ofrece una mezcla perfecta de aventura y relajación, todo en un entorno natural de una belleza impresionante. Playa de Taganga, ubicada a sólo unos minutos de Santa Marta, es un rincón encantador del Caribe colombiano que ha capturado el corazón de viajeros de todo el mundo. Este pequeño pueblo pesquero ofrece una playa rodeada de montañas, con aguas tranquilas y cristalinas que invitan a la relajación y al disfrute del paisaje. Taganga es un lugar donde se fusiona la autenticidad de la cultura local con la belleza natural, haciendo de cada visita una experiencia única. El ambiente de Taganga es relajado y bohemio, con una comunidad de pescadores que sigue preservando sus tradiciones, lo que añade un encanto especial al lugar. La playa es ideal para el snorkeling y el buceo, con coloridos arrecifes de coral y una rica vida marina que esperan ser explorados bajo sus aguas. Además, la puesta de sol en Taganga es un espectáculo que no te puedes perder, con colores vibrantes que pintan el cielo mientras el sol se esconde detrás de las montañas. La playa de Taganga también es un punto de partida para explorar otras playas cercanas y el Parque Nacional Natural Tairona, lo que la convierte en un destino estratégico para los amantes de la naturaleza y la aventura. La vida nocturna en Taganga es animada, con bares y restaurantes que ofrecen música en vivo, cócteles refrescantes y la oportunidad de disfrutar de la gastronomía local frente al mar. Es un lugar perfecto para quienes buscan una experiencia auténtica y cercana a la naturaleza en la costa caribeña de Colombia. La playa de El Rodadero, ubicada en Santa Marta, es una de las más populares y visitadas del Caribe colombiano. Con su arena suave y blanca, y aguas cálidas y cristalinas, esta playa es un paraíso para los turistas que buscan disfrutar del sol y el mar. El rodadero es un destino perfecto tanto para familias como para grupos de amigos, ya que ofrece una amplia gama de actividades acuáticas, como el jet ski, el paseo en banana y el snorkeling. El ambiente en El Rodadero es vibrante y lleno de vida, con numerosos restaurantes, bares y tiendas que bordean el malecón, ofreciendo delicias locales y souvenirs. Además, su ubicación estratégica cerca del centro de Santa Marta y de otros puntos turísticos, como el Parque Nacional Natural Tairona y la Quinta de San Pedro Alejandrino, la convierten en un excelente punto de partida para explorar la región. El rodadero también es famoso por sus espectaculares atardeceres, donde el sol se oculta tras el horizonte, creando un espectáculo de colores en el cielo que es simplemente impresionante. Ya sea para relajarse en la playa, disfrutar de la vibrante vida nocturna o aventurarse en actividades acuáticas, el rodadero es un destino que ofrece algo para todos los gustos. La playa de San Andrés, ubicada en el corazón del Caribe colombiano, es uno de los destinos más icónicos y atractivos de Colombia. Esta playa es conocida por sus aguas cristalinas que exhiben un impresionante espectro de azules, lo que le ha valido el apodo de mar de los siete colores. La arena blanca y suave de San Andrés invita a los visitantes a relajarse bajo el cálido sol tropical, mientras disfrutan del sonido calmante de las olas. San Andrés no solo es un lugar para descansar, es también un paraíso para los amantes de los deportes acuáticos. Aquí, puedes practicar snorkeling y buceo en sus vibrantes arrecifes de coral, donde descubrirás una rica biodiversidad marina, incluyendo peces de colores, rayas y hasta tiburones. La isla también ofrece la oportunidad de realizar paseos en lancha por el archipiélago, explorando lugares como John Nikai y el acuario, donde la belleza natural es simplemente deslumbrante. Además de sus atracciones naturales, San Andrés es famosa por su cultura y gastronomía, que mezcla influencias caribeñas, africanas y latinas. Los visitantes pueden disfrutar de platos tradicionales como el rondón, un guiso de pescado con coco y bailar al ritmo del reggae y la música isleña en las noches. Con su combinación única de belleza natural, actividades emocionantes y una cultura vibrante, la playa de San Andrés es un destino que no se debe perder. La playa de Capurganá, ubicada en la región del Chocó, es un rincón paradisíaco en la costa norte de Colombia. Este destino, que permanece relativamente escondido y menos conocido que otros, ofrece una experiencia auténtica y tranquila para aquellos que buscan escapar de las multitudes y conectar con la naturaleza en su estado más puro. Capurganá se destaca por sus aguas cristalinas de color turquesa, rodeadas de exuberante vegetación tropical y montañas que se alzan majestuosamente en el horizonte. La playa tiene una arena dorada suave que invita a caminar descalzo, mientras que el mar, con su oleaje suave, es ideal para nadar o hacer snorkel. Aquí, puedes explorar los arrecifes de coral que albergan una asombrosa diversidad de vida marina. Desde coloridos peces tropicales hasta curiosas estrellas de mar. Además de disfrutar de la playa, Capurganá es también un punto de partida perfecto para explorar la región. A pocos minutos en bote se encuentra la famosa piscina natural del aguacate, y la cercana playa de Sabzurro, que es accesible a pie o en bote, ofrece otro espectáculo de belleza natural. Con su ambiente relajado, paisajes impresionantes y la calidez de la gente local, la playa de Capurganá es un destino que combina aventura y serenidad en un entorno tropical inolvidable. La playa de Nuki, ubicada en la región del Chocó, es uno de los secretos mejor guardados de Colombia. Este destino remoto en la costa del Pacífico es un paraíso natural que combina playas de arena oscura, selva tropical y una biodiversidad impresionante. Nuki es conocido por su ambiente tranquilo y su naturaleza virgen, que ofrece una experiencia única y auténtica para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo. Las aguas de Nuki son cálidas y perfectas para la práctica de deportes acuáticos como el surf, especialmente durante la temporada de olas. Además, entre julio y octubre, la playa se convierte en un escenario privilegiado para el avistamiento de ballenas jorobadas, que migran a estas aguas para dar a luz a sus crías. Este espectáculo natural es simplemente inolvidable, y es una de las razones por las que Nuki se ha ganado un lugar especial entre los destinos de ecoturismo en Colombia. La playa también ofrece la posibilidad de explorar la rica biodiversidad del entorno, con excursiones a la selva, baños en aguas termales naturales y visitas a cascadas escondidas. La combinación de playa, selva y vida silvestre hace de Nuki un lugar mágico donde el tiempo parece detenerse, invitando a los visitantes a desconectar y sumergirse en la serenidad y belleza de la naturaleza. La playa de Guachalito, situada en la costa del Pacífico Colombiano en el departamento de Chocó, es un verdadero paraíso tropical que encanta a quienes buscan un escape a la naturaleza pura y salvaje. Este rincón apartado es famoso por sus arenas doradas, bordeadas por una densa selva tropical que parece tocar el mar, creando un paisaje espectacular que cautiva a cualquiera que lo visite. El ambiente en Guachalito es de una tranquilidad indescriptible, ideal para quienes buscan desconectarse del bullicio urbano y sumergirse en un entorno donde la naturaleza reina. Aquí, el sonido predominante es el del oleaje y el canto de las aves, ofreciendo un ambiente de paz y relajación. Además, las aguas del Pacífico son perfectas para nadar y practicar snorkel, permitiendo a los visitantes explorar la rica vida marina que habita en estas costas. Uno de los atractivos más especiales de Guachalito es la posibilidad de caminar por la playa y encontrar cascadas naturales que desembocan directamente en el mar, un espectáculo que parece sacado de un sueño. Esta playa también es famosa por la oportunidad de avistar ballenas jorobadas durante su temporada de migración, un evento que atrae a amantes de la naturaleza de todo el mundo. Guachalito es, sin duda, un destino perfecto para los aventureros y los amantes de la naturaleza que buscan una experiencia auténtica en la Colombia más salvaje y exuberante. La playa de Punta Gallinas, ubicada en el extremo más septentrional de Colombia, es un lugar donde el desierto se encuentra con el mar, creando un paisaje único e impresionante. Esta playa se encuentra en la Guajira, una región famosa por sus vastas dunas de arena dorada que se extienden hasta tocar las aguas turquesas del Caribe. El entorno es salvaje y casi surrealista, con acantilados de roca roja que se elevan sobre el mar, creando un contraste de colores que es simplemente espectacular. Punta Gallinas no sólo es un paraíso para los amantes de la naturaleza, sino también para aquellos que buscan una experiencia cultural auténtica. Es el hogar del pueblo indígena Guayú, quienes han habitado esta región por siglos y cuya presencia añade una capa de profundidad y autenticidad a la visita. Los viajeros pueden aprender sobre sus costumbres, participar en sus tradiciones y comprar artesanías locales directamente de sus creadores. El acceso a Punta Gallinas es toda una aventura, requiriendo un viaje en 4x4 a través de paisajes áridos y desolados, lo que hace que la llegada a esta playa sea aún más gratificante. Una vez allí, la serenidad y la belleza del lugar te invitan a desconectar y disfrutar de la naturaleza en su forma más pura. Las vistas al atardecer, cuando el cielo se pinta de tonos rosados y naranjas, son absolutamente inolvidables, y la sensación de estar en el fin del mundo es una experiencia que quedará grabada en la memoria de cualquier viajero. La playa de Sapzurro, ubicada en el extremo norte de Colombia, es un verdadero tesoro escondido en la frontera con Panamá. Este rincón paradisíaco, accesible sólo por mar o a pie, ofrece un refugio de tranquilidad y belleza natural inigualable. Rodeada de exuberante vegetación selvática y aguas cristalinas, Sapzurro es el lugar ideal para aquellos que buscan alejarse del bullicio y conectarse con la naturaleza en su estado más puro. Las arenas doradas y las aguas turquesas invitan a relajarse y disfrutar del entorno, mientras que los arrecifes cercanos son perfectos para practicar snorkel, ofreciendo la oportunidad de explorar un vibrante mundo submarino lleno de vida marina. Además, la proximidad de Sapzurro a Capurganá permite a los viajeros disfrutar de ambas localidades, experimentando lo mejor de la costa caribeña de Colombia. Este pequeño pueblo es también un punto de partida ideal para aventuras como la Caminata hasta la Miel, una playa panameña que se encuentra a sólo unos kilómetros de distancia, lo que convierte a Sapzurro en un destino único donde se puede disfrutar de la belleza de dos países en un solo viaje. La atmósfera relajada y el entorno natural de Sapzurro lo convierten en un lugar perfecto para desconectar y disfrutar de la serenidad del Caribe colombiano. La playa de Cabo de la Vela, situada en la península de la Guajira, es uno de los destinos más emblemáticos de Colombia. Este paraíso desértico, bañado por las aguas cristalinas del mar Caribe, ofrece un paisaje impresionante donde el mar se encuentra con las dunas de arena dorada. La playa es conocida por sus espectaculares puestas de sol, que pintan el cielo con tonos naranjas, rojos y morados, creando un espectáculo visual que deja sin aliento a todos los visitantes. Cabo de la Vela es también un lugar sagrado para el pueblo indígena Guayú, quienes habitan la región y mantienen sus tradiciones y costumbres vivas en este entorno natural. La playa es un excelente lugar para relajarse y disfrutar de la tranquilidad, pero también es ideal para actividades como el kitesurf, gracias a los vientos constantes que soplan en la zona. Además, los viajeros pueden explorar otros puntos cercanos, como el pilón de azúcar, una formación rocosa que ofrece vistas panorámicas del paisaje desértico y el mar. Este rincón remoto de Colombia es perfecto para aquellos que buscan una experiencia auténtica y fuera de lo común, donde se puede desconectar del mundo moderno y sumergirse en la serenidad del desierto y la cultura Guayú. Cabo de la Vela es, sin duda, una joya natural que no debe perderse en cualquier viaje por la costa caribeña colombiana.